Pero ya llegó nuestro consentidazo, el doctor de la belleza, el doctor Ángel Carranza, cirujano plástico y director de la clínica CICER. ¿Cómo estás Ángel? Muy bien, muchísimas felicidades, antes que nada nos habíamos podido ver, un gusto estar con ustedes. Fíjate que cuando dije el doctor de la belleza me quedé pensando, no, no nada más, porque creo que en realidad lo que tú haces es un tema que propicia sí belleza, porque a lo mejor en la armonía del cuerpo y de la cara radica mucho la belleza, pero trabajas con autoestima y eso es inigualable y también en regeneración, ¿no? Claro, o sea, independientemente, la parte de la cirugía estética es una parte, la parte chiquitita de la cirugía plástica, la parte reconstructiva es una parte muy, muy grande, que es la que involucra desde los niños que nacen con deformidades, los grandes traumatismos faciales, el cuerpo, la cirugía de la mano, la microcirugía, etc. Hay una cantidad enorme, enorme, la cirugía estética realmente es como un 5% de lo que realmente abarca la cirugía plástica. Claro, en este caso en CICER tienen todas las especialidades. Sí, hacemos la mayor parte, aunque te voy a decir una cosa también, en nuestro país la mayor parte de la cirugía reconstructiva se hace a nivel hospitales de gobierno, institucionales, porque en muchas ocasiones tienes pacientes que requieren largos internamientos, periodos de internamiento muy largo, a nivel periodo es bien difícil sostener eso, ¿no? Claro. A nivel institucional, por eso las instituciones de salud pública tienen gran prestigio en cuanto a tratamientos de cirugía reconstructiva, ¿no? Claro. Porque además la verdad es que son muy buenos, en México se hace un excelente cirugía reconstructiva. Es correcto. Ángel Carranza, hay en este momento una tendencia enorme hacia los glúteos grandes, en hombres y en mujeres, es impresionante. ¿Te acuerdas aquella época de, cómo se llamaba, Pamela Anderson, la de Cuartanes de la Bahía? Que el cuerpo que estaba de moda era un cuerpo muy delgado y con unos senos muy, muy grandes. Yo hoy en día los senos grandes no le importan a nadie, lo que importan son los glúteos grandes. Los senos grandes sí siguen importando, sí siguen importando, digo, porque la segunda cirugía probablemente más frecuente es precisamente el aumento de senos. A lo mejor estoy de acuerdo en que no los senos desproporcionados, sí, pero también ha crecido enormemente el interés por los glúteos. Y fíjate que de ahí se desprende de que en nuestra última plática te decía yo que una cantidad muy importante de gente acude a la consulta y pidiendo lo mismo. Dice, sáqueme por favor la grasa que tengo en exceso en la zona del abdomen, en la zona de las caderas, etcétera, para que me la pongan en los glúteos. Eso se le llama lipotransferencia. Lipotransferencia, exactamente, sí. Y todo lo que se publica a nivel de internet tiene un fondo, la mayor parte tiene un fondo de charlatanería. O sea, la gente, la gente, pues es muy fácil decir, ¿sabes qué? Sácame de aquí, ponmelo acá. O sea, en teoría es algo que puede ser factible, en la realidad no es tan cierto como tal. El tejido graso es un tejido vivo, igual que la piel, igual que las células del hígado, de los pulmones, o sea, son células vivas, ¿sí? Que requieren de una nutrición, o sea, una nutrición y una oxigenación. Requieren de tomar de la circulación de nuestro cuerpo todos los nutrientes que van a requerir para su supervivencia y toda la oxigenación. Bueno, pero también requieren de poder deshacerse fácilmente de sus productos del metabolismo, sus productos de desecho. A ver, Ángel, cuando haces liposucción y esa misma grasa se va a utilizar para otra área del cuerpo, no es que la saques y tal cual la metes, ¿verdad? Sí, la sacas y tal cual la metes. Ah, ¿así tal cual? O sea, no tal cual. Existen varios procedimientos para adelgazarla, supuestamente para que la grasa no entre en una situación demasiado gruesa y tenga una cierta facilidad para lo siguiente que te voy a platicar. Esa grasa la sacas, ya la tienes aquí. Esa grasa, al no estar bien en contacto con un sistema de circulación, con un sistema de nutrición, etc., esa grasa está condenada a morir en poco tiempo, sobre todo sin oxígeno. Entonces, esa grasa se muere en poco tiempo y el cuerpo la licúa y se deshace de ella. Bueno, la grasa, por eso la grasa se da un tratamiento en cuanto a adelgazarse, hacerse más un aceite que una grasa y volver a regresarla a los tejidos, ¿sí? Y con la esperanza, porque no existe la certeza, no hay forma de poder hacerlo, con la esperanza de que una buena cantidad de esa grasa se ponga en contacto lo más pronto posible con una circulación, ¿sí? Que la vuelva a mantener viva, que la dé oxigenación y que esa grasa sobreviva como tal. Ok. Entonces, por eso no hay forma de que tú puedas garantizarle a una paciente o a un paciente de que la grasa que vas a sacar, cuando la transfieras a otro lado, va a sobrevivir como tal. Sí, bueno, pero en el, vamos a decir, en el mejor de los casos, sacas esa grasa y por decir algo, sacas, por decir una cantidad, 100 gramos, ¿sí? Y esa la transfieres, a lo mejor entre 20, 25, 30 gramos van a poder sobrevivir porque se van a poner en contacto lo más pronto posible con la circulación de tu cuerpo. O sea, ¿sí es inmediato así, tac, tac? Sí, 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 sí. Es más, tiene que ser lo más rápido posible para que esa grasa no esté en condiciones de anoxia, o sea, de falta de oxígeno durante mucho tiempo, porque si no, entonces las células se hacen inservibles en las condiciones. Ok, a ver, si lo que va a sobrevivir es el 20 o el 30 por ciento de lo que estás inyectando de regreso, ¿qué pasa con el otro 70 por ciento? El, pues te decía, en el mejor de los casos, ¿sí? El cuerpo, esa grasa se comienza a degradar, se comienza a, ya no vive, se comienza a morir, vamos a decir, el cuerpo la convierte en líquido, ¿sí? Y ese líquido se va absorbiendo, ¿sí? Bueno, eso, eso, eso son la, 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 la condición. Por eso, cuando tú haces una transferencia de grasa, haces una sobrecorrección. Ahora, no es lo mismo trasladar grasa del abdomen, por ejemplo, a los glúteos, ¿sí?, que trasladar grasa del abdomen a la cara o del cuello a la cara. O sea, la cara tiene un doble sistema de circulación, es muy rica en circulación, hay una gran cantidad de sangre y por eso es mucho más fácil que la cara, ¿sí?, si se integre, si se integre esa grasa. Por eso, los procedimientos de rejuvenecimiento facial, en los cuales utilizamos grasa como parte del recurso, son muy exitosos porque esa grasa va a sobrevivir. Pero conformamos hacia el sur, como si vamos, conformamos hacia la parte más baja de nuestro cuerpo, la circulación se hace cada vez más deficiente, ¿sí? Y entonces ya no hay ni tan buena circulación, ni tan buena oxigenación, ni tan buena nutrición. Entonces, por eso, puedes esperar que una cantidad muy importante de esa grasa se degenere en líquido y el cuerpo la absorba. Ahora, el problema que creo que es muy importante que la gente sepa es que existen complicaciones, ¿sí? La grasa, para que pueda sobrevivir adecuadamente, tiene que quedar lo más cerca posible a un músculo, ¿sí?, a un músculo, ¿por qué? ¿Queda abajo o arriba del músculo? Entre el músculo, hay gente que la utiliza adentro del músculo, en el espesor del músculo, porque tienes una circulación más rica. Ok. Pero da la casualidad que también se presenta la posibilidad, ¿sí?, de que en el momento que estás infiltrando la grasa, infiltres una vena, por ejemplo, o una arteria y que esa grasa se vaya hacia la parte alta y como si es una vena, esa grasa va a terminar a los pulmones, ¿sí?, y puedas generar, a lo mejor en las venas inmediatas, un problema de flevitis o tromboflevitis, o, en el peor de los casos, un problema de tromboembolia pulmonar, que es una cosa grave, por supuesto. Eso no sucede nada más con la grasa, Pita, y eso es precisamente parte de lo que yo te decía el otro día. Desgraciadamente en nuestro país se sigue inyectando, la grasa es un proceso que ha tenido un boom, y la gente dice, yo quiero que me lo hagan, yo quiero que todo, escucha todo eso. A una buena cantidad de gente que tú la ves, que dice que le inyectaron grasa, no le inyectaron grasa, le inyectaron aceite, si no le dijeron nada, ¿sí?, por comodidad, por ignorancia, por lo que tú quieras, pero dentro del mundo de la charla, tanería, de los que no son cirujanos plásticos, de los que tratan de ejercer una especialidad, esto es muy, muy, muy común, y se presentan complicaciones muy, muy graves en las cuales el paciente o la paciente termina en el hospital en una terapia intensiva, en algunas ocasiones pudiendo recuperarse, y en algunas ocasiones no se recupera, que eso es la parte, la parte muy importante, por ejemplo, si esa grasa se va hacia abajo, porque se picó una arteria, lo que sea, pues se puede provocar una tromboflevitis en toda la pierna, o sea, son cosas que pueden ser muy, muy graves. Sí, claro, pero un charlatán no te lo va a explicar, te va a decir, sí, hombre, vente, te cobro tanto y te inyecto, ¿no? No te lo va a decir, y también puede ser que dentro de la maniobra en la cual sacas la grasa, cuando estás manipulando esa grasa para prepararla nuevamente, para colocarla, la grasa se puede contaminar, y entonces lo que estás inyectando es una infección potencial, sí, entonces eso creo que es muy importante a nivel de programas como el de ustedes aquí, que lo ve cada día más gente, fíjate, eso es padre. Sí, qué padre, gracias, de verdad, gracias. Que lo ve cada día más gente, que reciban la información adecuada, es muy importante que la gente, ok, te vas a someter, sí, hazlo con alguien que tenga la experiencia, la grasa que se inyecta para que tengas la menor posibilidad de generar una complicación, la tienes que inyectar lo más superficial posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque la superficialidad, digo, no tan superficial como abajito de la piel, pero sí superficial, que quede en la capa de grasa, ahora, desgraciadamente esa capa superficial es la que menos tiene circulación, por lo tanto es la que menos tiene posibilidades de integrarse, más que una cantidad relativamente pequeña, para no lesionar un vaso. Sí, correcto, ¿se puede, me pueden inyectar grasa de Paco? No, 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 porque aquí, aquí... O sea, tiene que ser tu prójera. Claro, sí, tiene que ser el problema del rechazo, o sea, los únicos, los únicos tejidos que tú puedes trasplantar libremente de una persona a otra, son por ejemplo las córneas de los ojos, por eso hay bancos de córneas, donde la gente que fallece y donó sus córneas, las se pueden utilizar, puedes utilizar cartílago, por ejemplo, a veces en reconstrucciones, etcétera, tú puedes utilizar cartílago de banco o cartílago de otra persona para reconstruir nariz o algún otro piso orbitario, pómulos, etcétera, ¿no? En cuestiones de cirugía reconstructiva, en cuestiones de cirugía estética, realmente ni piensas en ello porque no se necesita, el donador propio es el mismo organismo, ¿no? Ok, ahora, dices, por ejemplo, colocas esta grasa que sacaste por medio de liposucción de la panza, vamos a poner, la colocas en las pompas, queda superficial, el 30% del 100% se va a integrar, el otro va a partir. Ok, ¿qué pasa si adelgaza? ¿Qué pasa si adelgaza la persona? ¿Qué pasa si se pone a hacer ejercicio? No, te voy a decir una cosa, esa grasa se convierte en la grasa, el comportamiento de esa grasa va a ser el comportamiento de la grasa que tenía ya en el cuerpo, o sea, esa grasa ahí va a permanecer, si tiene una buena nutrición y todo, pues ahí va a permanecer con ella toda su vida, independientemente de que haga ejercicio, sí, obviamente, si hace mucho ejercicio, también va a tener el camino que tiene el resto de la grasa en el cuerpo, la va a metabolizar y probablemente la tienda a absorber, hará crecer los músculos glúteos, pero puede ser que tienda a desaparecer, pero generalmente el tipo de paciente que te solicita eso, no es ese paciente, no es, ahora, cuando una persona, te voy a decir, por ejemplo, un fisicoculturista, una persona que hace muchísimo ejercicio, o sea, te solicita eso, pues la respuesta es, bueno, ¿y de dónde te saco la grasa? Porque son gente que no tiene grasa, sí, y para transferir 50 gramos o 100 gramos de grasa, ¿para qué sometes a la persona a un riesgo que es totalmente necesario y que además realmente no te va a servir de mucho, no? Claro, doctor, ya nos tenemos que despedir, pero no puedo evitar preguntarle, en la mayoría de los casos, las pompas operadas se ven operadas, las pompas inyectadas se ven inyectadas, ¿por qué? Desde mi punto de vista te voy a decir, hay dos formas de tratar la falta de volumen en glúteos, una son las prótesis, como las prótesis mamarias, existen prótesis glúteas, que cuando se colocan bien el sitio adecuado, en un tamaño adecuado, sí, van a verse muy natural, cuando tú ves unas pompas exageradamente grandes, casi siempre están inyectadas con aceites, tú eso que ves tú en la tele, en los cines, en las películas, son gentes inyectadas con sustancias que no son éticas. Muchísimas gracias, doctor Ángel Carranza, nuestro cirujano plástico de confianza y director de la clínica CISER, muchas gracias Ángel.